Hola, soy Christopher Blanco y soy de Venezuela, actualmente viviendo ahorita en Medellín. Agradecido con Crate Minador por dejarme participar en el concurso. ¿Quiere que la pierda en fuego? ¿Ella quiere un novio nuevo? ¿Quiere que la pierda en fuego? ¿Ella quiere un novio nuevo? ¿Pero sabe que soy? ¿A quién le dices tan nuevo? ¿Por qué sabe que soy más original? ¿Y por eso no sale de mi red social? La paré con sus amigas, yo soy una plaza y fila Y brille siempre con un flow que a todos se impida Haciendo con la ventana, mandamos esta cara Haciendo cosas que jamás podremos olvidar Suéltale mami, no sufras por un idiota que jamás te supo valorar Sigue bailando, no pares, vive tu vida, no importa que digan los demás Suéltale mami, no sufras por un idiota que jamás te supo valorar Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando Sigue bailando, no pares, sigue tu vida, no importa que digan los demás ¿Quieres que le apoyan los demás? Ella quiere un novio nuevo Quiere que la prenda en fuego Ella quiere un novio nuevo Quiere que la prenda en fuego Ella quiere un novio nuevo Cuchi Prada Siempre le doy Cuchi Prada Cuchi Prada Siempre le doy Cuchi Prada Ja ja Pózala Disfrútala Reímos, lloramos Vivimos, bailamos Siempre vacinamos Ey Ey La vida es una sola Y no vamos a parar Cuchi Prada Sin creeper Esto no va a parar ¿Quieres que la prenda en fuego? Sin cantas Quiere que le prendan en fuego Quieren que la prenda en fuego ¿Quieren que la prenda en fuego? Ey Quiere que le prenda el fuego Quiere que le prenda el fuego Quiere que le prenda el fuego Con un show bien, bien boleta Pa' cumplir todas las metas Con un show bien, bien boleta Pa' cumplir todas las metas Porque estamos en la cosecha Venezuela en la casa, negro Medellín en la casa We've got production Escúchala Quiere que le prenda el fuego Ella quiere un novio nuevo Quiere que le prenda el fuego Ella quiere un novio nuevo Quiere que le prenda el fuego Ella quiere un novio nuevo Quiere que le prenda el fuego 3 3 4 5 5